Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora que estamos en todo este tiempos de pandemia y que pasamos gran parte de nuestro tiempo en la casa, pues tenemos que hablar de muchos temas, tenemos que ocupar nuestra mente pues en ir viendo qué hace que nuestra mente no divague. Y pues hay que leer de todo, hay que enterarnos de todo. Pero no realmente para que nos lo aprendamos de memoria, sino para que nuestra mente pueda viajar, pueda viajar en todas esas cosas que están en los libros, que están en las películas, que están en la vida diaria porque ahorita no nos conviene andar en la calle. No nos conviene, ¿por qué? Pues primeramente porque es primavera y el calor vino muy fuerte en este 2021. Todavía no entramos a la primavera y ya hay temperaturas muy, muy altas que nos pueden producir deshidratación. Aunados a esta pandemia que no debemos de estar pues con tantas personas, es muy sano empezar a ver qué dice el mundo, qué hay en el mundo. Y pues aquí vamos a hablar un poquito de fútbol. El fútbol está catalogado nada más como que fuera un deporte de hombre que vino de Inglaterra, pero no es así. Ahora ya lo juegan todos los géneros. Y entonces pues a mí me gustaría pues hablarles un poquito de esa historia del fútbol, pero en la época de los mayas, aquí en México. Dicen que pues en ningún país, esta cultura de los mayas, que está en Yucatán, ninguna cultura ha producido instalaciones de juego que se hayan resistido todas las fuerzas de la destrucción de la naturaleza. Como los lugares donde están los mayas que practicaban ellos sus juegos y sus rituales de pelota en las canchas más hermosas y mejor conservadas de Mesoamérica y esas se encuentran en Chichen Itzac y en la península de Yucatán. Como les comento, el juego se va, se introdujo en la época en que los toltecas provenientes de la mítica Toyam dominaron las viejas ciudades de los mayas entre el siglo XI y XIII. La cancha de pelota es parte de los templos y edificios de los rituales de los aztecas. Construyeron 200 o 300 años después la forma de la cancha semejante a una letra H. Acostada parece una letra H y tiene 146.80 metros de longitud por 27 de ancho. La parte central está cercada de dos muros entre el talud de 7.32 metros de altura a la mitad de los cuales, a una altura de 6.75 metros, hay un aro de piedra cuyo diámetro interior es de 35 centímetros. Este es un basamiento profundamente decorado en relieve. Se extiende a lo largo de los muros en el suelo de las canchas. Está cubierto de losas de piedra y estaba dividido en cuatro secciones, por dos líneas en una cruz. En la parte transversal de la cancha situada al norte, se localizaban los templos y las tribus para que se sentaran en las tribunas para los jefes de estado y su comitiva. En el estado opuesto se levantaban las tribunas para los sacerdotes y los nobles y el resto de los espectadores se acomodaban en las plataformas del muro de piedra. Se cuenta que en Chichen Itza, el templo del jaguar, está situado a un costado oriental junto al templo del águila, junto de las más castas dominantes entre los tortecas. Se ha descubierto aproximadamente un centenar de canchas de pelota en Yucatán y bien de menos dimensiones que en Chichen Itza. Y habían otras de 50 en las zonas denominadas por los aztecas. Aquí vamos a ir viendo la forma de las canchas que van a ir variando. Al igual, en el mismo juego debe de haber varias. Entre los mayas, los toltecas y los zapotecas, los mixtecos y los aztecas. Dicen que las primeras canchas de arcilla fueron construidas por los mayas y ya tenían esa forma característica de hache, acostada. El misterioso anillo de piedra de Chichen Itza fue añadido posteriormente por los toltecas y tomado por los aztecas, quienes le dieron al juego de su forma definitiva. Aunque los españoles llegaron a conocer en sus apogeos el juego de pelota de los aztecas, no hay descripción exacta de las reglas y de la forma en que se desarrollaba el partido, por lo que se sabe muy poco de esa manera como se practicaba cada práctica de Tenochtitlán en la actual Ciudad de México. El juego se realiza siempre en noviembre en honor a Uxilopoze, Dios de la Guerra y del Sol. Pues aquí vamos a ir enseñando cómo se manejaba este ritual de pelota. Atrás vemos el observatorio de Chichen Itza y pues estas personas jugando todo este juego característico que yo les menciono. Aquí vamos a ir viendo también, pues hay este tipo de pinturas desarrolladas y pintadas en esos lugares. Si se darán cuenta qué hermoso es, todo un mosaico de cómo se jugaba todo esto. Aquí vamos a irnos familiarizando porque hay estas estructuras que van a ir dando margen a que nosotros nos vayamos dando una idea de cómo se jugaba ese partido de fútbol. Aquí lo que vamos a ir viendo, que dicen que en Chichen Itza el alba cuando empezaba a salir un sacerdote ataviado de espléndido atuendo que representaba a la estrella de la mañana encabezaba ese proceso solemne de la ciudad. Cuando llegaban a las canchas, en el centro de la zona del templo se sacrificaba a cuatro hombres y luego se arrastraban sus cuerpos por las canchas. La sangre de las víctimas simbolizaban los primeros rayos del sol. Como todas las canchas de pelotas se construían orientadas al sur y al norte, al oriente y al poniente, mencionando los cuatro sacrificios. Tal vez simbolizaban senderos o tributos a los puntos cardinales. Cabe mencionar que sólo la corte del emperador y los sacerdotes tenían derecho de presenciar un partido de pelota. Incluso, los jugadores tenían el grado de sacerdote y pertenecían a una orden especial. Una vez consagrada la pelota en el templo, un sumo sacerdote la lanzaba a la cancha. La dura pelota de goma elástica rebotaba de un jugador a otro y trataban de hacerla pasar por esos anillos de piedras simulados en ambos lados de la cancha. Quienes lograban ejecutar el difícil tiro era el triunfador y el partido terminaba. El capitán del equipo, derrotado, le sacaba el corazón y lo decapitaba. Era un gran honor ser sacrificado de esa manera. Aquí vamos a ir viendo ese círculo. Ese círculo donde tenían que meter esa pelota. Pues aquí nos dicen que de esta forma de juego extrema sí se consideraba los rituales que acompañaban y estaban limitados en las canchas. De la pelota, de los dioses de Tenochtitlán, en esta cancha más pequeña de otra parte, y el desenlace del juego no eran tan sangrientos, aunque sí se sacrificaban animales. En estos lugares todo el mundo podía asistir a los partidos y se podía considerar a los jugadores que eran aficionados y aún así el espectador tenía que presentarse adornado con plumas y dar un donativo a los ganadores o permitir que ellos los saquearan. El juego que llevaba más de 100 años de practicarse después de la conquista española empezó a declinar y adquirir ese carácter mucho más mundano en las provincias, al grado que entre las cosas los espectadores hacían apuestas de dinero. En los partidos, independientemente de la forma que se habían adoptado las avanzadas culturas de Mesoamérica, fue símbolo celestial y núcleo de procedimientos rituales. Los españoles aseguraban que lo que observaron en Tenochtitlán era obra del demonio. Sin embargo, los sacrificios humanos no son raros en la historia de la humanidad, incluso en el cristianismo. El sacrificio del Hijo de Dios tiene importancia fundamental y es sinónimo de purificación y renacimiento. Durante la celebración de la misa, se come el cuerpo de Cristo y se bebe su sangre, simbólicamente, en el desarrollo del juego ritual de la pelota en Mesoamérica. Este culto azteca, que representa la última etapa, los cultos que anteriormente habían sido agrícolas y se habían atravesado de avenir al alarmante fenómeno de la declinación y muerte anual de la naturaleza. Por lo cual, los sacrificios humanos no eran consumados para proporcionar alimento a los dioses, sino que los dioses aseguraban el renacimiento de la naturaleza por medio de su propia muerte. El origen de Chichen Itza es el cenote sagrado, enorme, enorme pozo de más de 60 metros de diámetro y 20 de profundidad, en el fondo del cual moraban los dioses de la lluvia. En tiempos de sequías, se arrojaba al cenote muchachas vírgenes para apaciguar al dios. Sin embargo, se consideraba buen adgurio que la víctima no se ahogara. El arqueólogo ha encontrado restos de 13 hombres, 8 mujeres y 21 niños en el fondo del cenote. En Texcoco, en las márgenes del gran lago donde los aztecas construyeron posteriormente Tenochtitlán, se sacrificaban niños pequeños a los dioses de la lluvia y que la gente imaginaba diminutos. Además, los aztecas desarrollaron ese culto al dios solar llamado Huitzilopochtli, que durante la noche se consumía hasta quedar en los huesos, por lo que tenía que alimentarse de estrellas para volver a aparecer radiante al día siguiente. Las estrellas eran las hermanas de Huitzilopochtli y competían por ella el poder en el que él y su hermano, la luna. Este drama cósmico solo se representaba en la tierra, sino que se vivía en realidad. La sangre tenía que correr y no solo las víctimas. Durante una ceremonia en el templo en el que se realizaron cientos de sacrificios humanos, los reyes Tizop y Huitzotl se pinchaban el óvulo de la oreja para que su sangre se mezclara con la de la víctima en la piedra de sacrificio. Los aztecas tomaron de los toltecas los sacrificios humanos. Los corazones nutrían al sol, como no podía proporcionar al dios suficiente sacrificio. Libraban las guerras floridas con el único objeto de hacer prisioneros y ofrecerlo a los dioses. Se cuenta que los aztecas se asombraban del pueblo del sol. Su misión era libre y por ello libraban una guerra cósmica para proporcionar alimento al sol, sin el cual desaparecería el cielo. Así la guerra y la propia sobrevivencia del universo dependía de las ofrendas de sangre y de los corazones, nociones que se extendían posteriormente en el resto de la divinidad. Por eso el juego de la pelota practicado en Mesoamérica debe verse contra este fondo religioso, al que aquí apenas hemos echado una mirada superficial. Las formas más diversas de los juegos y rituales del norte y sudamericana se funden como un crisol. Pues a grandes rasgos les quise mencionar cuáles son los orígenes del juego de la pelota aquí en Mesoamérica. Pues esto ha sido todo por hoy y pues recuerden que son pinceladas nada más para que tengamos otro tipo de visión, no en los aspectos sangrientos, sino más bien religiosos que tuvieron que ver con el juego de la pelota. Que pasen un buen día y pues hay que empezar a investigar todas las culturas para que tengamos un imaginario de lo que es el mundo.